como uno debe de entrenar para hacer así en la vida siempre la línea de él y pues agradezco también a la cargarita que ahí estuve y la cargarita diciendo que como va a estar así en el chocolatito trae a lo que esto no es para maricón no, si hablaba Alexi y en sangre estaba si tenía que seguirle dando y no, no, Alexi le digo estoy cansado, no, esto es esto no es salud de belleza este hombre muchas cosas tenía de Alexi y una de las cosas más bonitas es que no tenía vehículo y entonces Alexi, llame a alguien le mandaba una camioneta, una camioneta pluma y le tiraba Alexi le digo, ahí un guapo y le digo, ah si así es le digo, y que tanto se hizo usted le parece reña le digo yo ahí va a verlo todo le digo, me dice uy, te conocía campeón le dice y ya después me dice que ahí hombre un país de una polla y ahí de la cargarita cuando estaba comenzando todos los días iba guapo él ya después iba y fue de chinela al final y ahí le dice le digo, campeón y ahí está un tiro no, te dice pero no le dice que Alexi era otro nivel cuadrío a la reunión con él y ya me fui aquí es de Chico López entonces buena Alexi me está empezando Chico López bueno un momento dos minutos y el plato se da vuelta y vuelta y pasa de viaje porque Chico López estaba en una reunión y ahí loco le dice señor Alexi le digo a Alexi le digo no era eso no, los otros somos los caballos le dice que más te llores no, no, no y y tanta anécdota y la anécdota más bonita que he tenido en mi vida que le digo a Alexi le digo a Alexi le digo yo quiero ser mejor que yo y yo cuídese y paga y esa vez que me avallé el vehículo me dio un beso en las manos me dice cuídese lo quiero mucho para mí eso nunca lo voy a opinar Alexi es un caballete yo siempre había dicho que Alexi es un caballete y que va a seguir siendo el número uno aunque tenga cinco o seis él siempre para mí es todo porque él lo aprendió muchas cosas buenas y tantas anécdotas hay que nunca ser bien pero lo importante es que seguimos aprendiendo cosas buenas de Alexi yo siempre yo he dicho algo aunque se escucha muy feo una persona como Alexi no va a ver hoy en día una persona que le ha enseñado a la juventud salir adelante yo siempre yo he dicho hoy por él se va a escuchar feo yo siento que el museo está caído la cual cuando yo estuve con Alexi en ese cuello el museo amanteo que estaba con un aportaba cada quince días verdad la cual Alexi estas cosas pues ahí salimos el chococontrito el quebradícara matilla cheneluna los gemelos y yo miraba a Alexi como se preocupaba y pues mucho respeto pues yo siempre había dicho que la cosa buena que lo enseñó y es que levantar nuevos campeones levantar nuevos campeones y aquí donde yo voy siempre había dicho que Alexi aquí lo llevo me creen mucho y la carita sabe y Alexi muchas veces me regañó muchas veces me dice a Alexi pero siempre me quedé callado y y lo sigo representando aquí donde me quedé y lo quiero mucho a la carita también la conozco desde uuuuuh en hace mucho tiempo la carita cuando Alexi hacía que se oyaba que le gustaba eso mi mamá cuando montaba cada 15 días me leí en San Buda y intensivamente pero siempre yo había dicho que Alexi aunque hacía una excelente pelea nunca quedaba bien con él ah eso no sirve lo falta más dice no no pero eso lo importante de esto es seguir los pasos de Alexi y yo siempre le he dicho hoy en día a los jóvenes es una caballada y a veces me llegaba Alexi no es Alexi porque ahí venía que traje ahí vengo mañana con un chocito una porta y se ponía va vamos 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 siga 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 y nunca se frenó la campana ven ven después de 5 minutos pero siempre me quedé callado no lo respeté mucho y cuando se le cogió esta carrera estaba en la gatoria a él y lo doy a la y a los el si probablemente desde ahí bueno y lo mismo pasa de Alexi siempre veo las peleas y hable algo por eso que hiciera mi discurso por lo de Alexi un día un día un día un día sí pero y eso y más cosas un día fui a chontarle a los gozos centroamericanos hice una mala pelea y ¿qué tenías? me he rendido quítate todo no Alexi quítate todo dice desnudo pero y me sobó como un comal y todo pam 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 y eso que tenías así la caballada como digo yo pero que así llegué a las cosas como uno dice está fuerte pero sí siempre veo las peleas de Alexi y algo mejorito que me dijo Alexi que antes no comía porque no tenía y el que tiene tampoco no puede comer porque tiene que tener el peso porque no 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 no